Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes para la región. El presidente de la FCC estadounidense, Ajit Pai, presentó finalmente su propuesta para revertir la normatividad que protege la neutralidad de la red en Estados Unidos, con lo que permitirá que los proveedores de servicio de Internet puedan ofrecer trato diferenciado al tráfico de usuarios y aplicaciones. Este mes de noviembre termina el plazo establecido en la licitación de la banda de 2.5 GHz de Brasil para pequeños proveedores de Internet. Sin embargo, según el regulador, hasta el momento no hay ningún pequeño proveedor en funcionamiento en esa frecuencia. Alrededor de 90 empresas corren el riesgo de perder las frecuencias. La Asociación Mundial Móvil, GCMA, lanzó un reporte con recomendaciones que considera que deben ser incluidas en la agenda digital del próximo presidente de Chile. Dado que la nación ha mantenido el liderazgo en América Latina, la GCMA advierte la necesidad de actualizar la legislación chilena relativa a las telecomunicaciones para incorporar todo el dinamismo del fenómeno de la convergencia tecnológica-digital acaecido en los últimos 10 años. Pese a la eliminación de roaming en la Unión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España autorizó de manera excepcional que Digimóvil pueda aplicar algunos cargos por los servicios de roaming, luego de que el operador demostrara que no es capaz de recuperar sus costos. Colombia publicó un nuevo documento como parte de su estrategia para impulsar la transformación digital. Se trata de la Hoja de Ruta Regulatoria para el Desarrollo de la Economía Digital en Colombia, elaborada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El documento tiene como objetivo servir de herramienta para entidades del gobierno sobre cómo deben operar los nuevos participantes en la economía colaborativa. Busca guiar el análisis de las entidades al momento de una actualización de regulación sectorial ante nuevos modelos de negocio e innovaciones tecnológicas dentro de la economía digital y colaborativa. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas